Bien amigos del Heraldo, continuamos dándole cobertura a todas las actividades religiosas que se desarrollan en el marco de la Semana Santa 2023. Siempre seguimos ubicados en el centro de la capital, específicamente en Avenida Cervantes. Vemos que ya personas están realizando las tradicionales alfombras religiosas. Vemos ahí al reconocido pintor Nelson Amador, que es uno de los artistas que está llevando a cabo esta obra de arte, como le han llamado muchos. Los artistas, según nos comentaron, es a lo largo de la Avenida Cervantes que se van a realizar estas actividades religiosas. Vemos que ya tienen algunos diseños, unos formatos aquí en el piso, para posteriormente colocar el acerrín de color para mayor vistosidad de estas alfombras. Este atractivo religioso, que es uno de los más importantes durante la Semana Santa. Vamos a tratar de platicar con personal de la alcaldía para que nos amplíen algunos detalles de las actividades que se van a llevar a cabo mañana viernes santo. En esta ocasión vamos a escuchar a Javier Portillo. Él es gerente de turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a ver qué detalles nos amplía. Escuchémoslo. Este es un proyecto para los capitalinos y para todas aquellas personas que nos visitan a nivel nacional. Y aprovechando también para invitarlos a que se vengan a Tegucigalpa a ver las alfombras que este año van a ser las mejores de Honduras. Vamos a encontrar acá 12 segmentos de alfombra. Cada alfombra va a constar de diferentes imágenes. Para mencionar, todas las imágenes son completamente nuevas. No hay ninguna que se haya repetido años anteriores. Y también comentarles que es más de medio kilómetro de alfombra, que son aproximadamente 600 metros lineales, que estarán en esta avenida que está a mis espaldas. Asimismo, pues tenemos la exposición del Santo Sepulcro. La exposición de la Sábana Santa, exposición de pinturas religiosas, una feria de gastronomía. Bueno, cualquier cantidad de elementos religiosos y turísticos están aquí en el Parque Central, en el Centro Histórico de la Capital de la República. Bien, amigos, ya escuchábamos a Javier Portillo, titular de Turismo de la Comuna Capitalina, ampliarnos algunos detalles. Ya saben que la invitación está abierta. Hoy se prevé que durante toda la noche estén realizando estos trabajos aquí en la Avenida Cervantes, donde tradicionalmente se ha realizado la procesión del Santo Entierro. Están cordialmente invitados. A partir de las 7 de la mañana ya se va a realizar la exhibición de las alfombras, seguido del Viacrucis y, por supuesto, a las 5 de la tarde, la procesión del Santo Entierro. Prometen una actividad única e inigualable y, por supuesto, irrepetible. Que, según escucharon a Javier Portillo, van a ser imágenes únicas y no repetidas, así que ustedes no se pueden perder estas actividades. Recuerden que el verdadero significado de la Semana Santa es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para el Heraldo, Lorena Martínez.